El prefecto de la SOAI, Jaco Pérez, está abierto al diálogo en lo referente al tema minero, sin embargo, continuará con su lucha por la defensa del agua. Por otro lado, Pérez aseguró que mañana el sector indígena presentará la propuesta económica al presidente de la República, Lenín Moreno, para evitar la eliminación en el subsidio de los combustibles. El prefecto de la SOAI aseguró que el próximo miércoles las organizaciones sociales y el sector indígena presentarán una propuesta económica al gobierno nacional que no incluye la eliminación de los subsidios y presenta alternativas para superar los problemas financieros del país y manifestó que espera la sensibilidad para superar el tema. Y ahí vamos a ver si el gobierno nacional acepta algunas de nuestras recomendaciones, pero lo que nosotros queremos es fundamentalmente que no se burle del Ecuador y sobre todo de la CONAI cuando dice que ahora nuevamente viene con un nuevo decreto mediante el cual se va a hacer una rebaja o solamente se va a eliminar los subsidios en la gasolina y en nosotros. Es decir, sigue en el tema del incremento de los combustibles. Indicó que espera llegar a acuerdos con el presidente para evitar volver a salir a las calles. Ojalá que no haya necesidad. Nosotros apelamos a la sensibilidad del gobierno nacional, que no sean indolentes, que no sean insensibles. Nuestro ataque fundamentalmente este rato son a las políticas del FMI. Además aseguró que está abierto al diálogo en el tema minero, pero que no retrocederá en la defensa del agua. No me van a decir, decirme que a cambio de 30, 40, 50 millones que yo reciba voy a permitir explotación minera en Quimsacoche, en Río Blanco, en El Cajas. Eso es irrenunciable y eso es irrenunciable no del prefecto del Azuay, es de los azuayos, es de los cuencanos. Además indicó que la denuncia en su contra por parte del asambleísta Fabricio Villamar no ha prosperado hasta ahora. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.